Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el primer vídeo hemos hecho el sensor de temperatura y hemos mostrado el valor de la temperatura en la pantalla. Ahora lo que yo quiero hacer es que haga algo dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, que dé un aviso de sonido si la temperatura es muy alta. Ya me está mostrando la temperatura en la pantalla y ahora lo que quiero es lógica y fresca. Arrastro esto aquí. Si PASS no pongo nada. Si es verdadero, pues si la temperatura es mayor, por ejemplo, de 25 grados, que ponga en la pantalla algo. Por ejemplo, Básico, Mostrar Icono, Icon Names Out, el corazón no, que dé un aviso. Para los que vaya a este programador Icon Names, punto. Cuando pongo punto, salen todos los nombres de iconos que puedo poner. ¿Vale? Pues por ejemplo, puedo poner un pato, un diamante, un fantástico, peligro. ¿Vale? Si no, puedo poner una sonrisa. ¿Vale? El PASS lo puedo quitar porque solo para saber que ahí te voy a poner un código. .smile. No me tengo que saber todo. Simplemente me sale. ¿Vale? .smile. No, no es .smile. .smile. Vale. Pues ya está. Esto sería el programa. ¿Vale? Quizás no debería mostrar esto en pantalla. .smile. Los comentarios parece que son con almohadilla. Voy a ejecutar el programa. ¿Vale? ¿Puedo cambiar la temperatura? No me sale. En el simulador y debería. En los otros me sale. Pues en el de código parece que no. ¿Vale? Yo tengo que importar el Smart Home Kit. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? No me sale. La temperatura debe ser. Ah, es que tampoco tengo puesto el sensor de temperatura aquí. Entonces no me sale. Recordad. Lo hemos puesto en el PIN 1 y solo hemos hecho una condición simple. ¿Ok? Pero hemos aprendido a usar el Smart Home con código y a usar una condición. simple. ¿Vale?